Este fin de semana se llevó a cabo la boda de César Yáñez Centeno, quien será el próximo coordinador general de política y gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se llevó a cabo aquí en Puebla, porque su hoy esposa es poblana. Una boda a la que asistió la crema innata de Morena, de todo el país, entre ellos el propio presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Y no es para menos, porque César Yáñez finalmente es un hombre que durante muchísimos años ha luchado hombro con hombro al lado de Andrés Manuel López Obrador en esta búsqueda por la presidencia de la República. Una boda de la que se habló mucho, sobre todo en redes sociales. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad y con la asistencia de la élite morenista, se celebró la boda de César Yáñez Centeno, próximo coordinador general de política y gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Dulce María Silva Hernández. La iglesia de Santo Domingo fue el escenario de la boda religiosa del hombre de confianza del presidente electo. Afuera de la iglesia se colocaron vallas metálicas y un fuerte cinturón de seguridad, desde donde decenas de curiosos presenciaban la llegada de los autos lujosos que trasladaban a los invitados. Esperaban una oportunidad para saludar al invitado de honor. Claro que sí, porque estoy aquí, porque estamos aquí para ver a López Obrador, para saludarlo. Nunca lo hemos visto bien aquí en Puebla, pero pues estaría bien por conocerlo más a fondo. El desfile de invitados inició después de las 4 de la tarde. Los primeros en llegar bien trajeados fueron el exdiputado federal de Morena y virtual coordinador del gobierno federal para Puebla, Rodrigo Abdala D'Artíguez, el próximo director de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, acompañado de su esposa Nahí. Vox se detuvieron a modelarle a la prensa sus vestidos y trajes de gala. Quienes llegaron barriéndose a la misa fue la presidenta municipal electa de Puebla, Claudia Rivera, el diputado José Juan Espinosa y su esposa, la senadora de Morena, Nancy de la Sierra. También arribaron sus compañeros senadores, Ricardo Monreal y Alejandro Armenta. Desde las vallas, todos buscaban al invitado especial, el presidente electo, Andrés Manuel. Sin embargo, solo lo sitió su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Ya sin tanta prisa, algunos políticos se acercaron a la prensa para comentar su opinión sobre el conteo voto por voto. Que tenemos los elementos para que la elección se repita, para que este proceso se anule. Me parece que el tribunal dará a conocer los resultados y hay elementos hasta este momento de que no hubo certeza de que la legitimidad del derecho del voto de los poblanos no se respetó. Convencido que el recuento lo único que permitió fue tener mayor importancia del fraude que se cometió el primero de julio. Los invitados no perdieron más el tiempo y se dirigieron al centro de convenciones donde se realizó la boda civil y la recepción. La pareja abordó un autobús turístico para ir saludando en su trayecto a todos los ciudadanos. Ya en el centro de convenciones, a puerta cerrada, se realizó la boda civil de César Yañez y Dulce María. Ahora sí, el evento contó con la presencia del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del estado de Puebla, Antonio Gali Fallad, como muestra estas fotografías que compartieron los invitados en sus redes sociales. También presumieron de la elegante escena y el ambiente de la fiesta que estuvo amenizada por Los Ángeles Azules y el grupo Matute. Héctor Gamboa, Imagen Noticias Puebla.